La verdaleza que mucho provecho, muy agradecido, pude poner en práctica muchas de las cosas que aprendí en la universidad y bueno, este tiempo de cuarentena fue un reto, pero la verdad lo sacamos adelante. Yo creo que vale la pena hacerlo, arriesgarse y aprender cada vez más. Quiero opinar que las prácticas clínicas, en vez de detenerse, se vieron fortalecidas gracias al uso de tecnologías que en este momento son como la herramienta más eficaz de atención a la comunidad. Fueron estudiantes que se adaptaron a cambio, que fueron propositivos, que generaron nuevas estrategias cuando se tuvieron que pasar a trabajo en casa para desarrollar y culminar su proceso de práctica universitaria con nosotros. Cada día aprendí una cosa nueva, por lo cual pues quiero darle las gracias a la Universidad Politécnico Gran Colombiano por permitirnos realizar estas prácticas empresariales que no solo nos ayudan a reforzar nuestros conocimientos, sino que nos ayudan para abrir puertas al futuro laboral que todos deseamos tener. Gracias a los jefes inmediatos por todo el acompañamiento y las herramientas que brindaron a nuestro estudiante durante el desarrollo de la práctica para que se cumpliera de manera satisfactoria y con un gran aprendizaje. No ha sido fácil esta nueva experiencia, pero sin duda alguna nos ha generado mayor conciencia en el momento de trabajar, especialmente en el manejo del tiempo y la optimización de recursos. Tuve la fortuna de poder ayudar a mis compañeros desde casa y así poder cumplir con todas las obligaciones viales. Nuestra experiencia con el teletrabajo y con el equipo del Politécnico Gran Colombiano ha sido muy retador y positivo. Esta situación nos ha llevado a reinventarnos para crear unos nuevos servicios y unas nuevas estrategias para seguir realizando nuestra gestión comercial. Querido estudiante, queremos darte las gracias porque no te dejas de vencer frente a las circunstancias por las que hoy todos estamos pasando. Fue una bonita experiencia. Nuestros estudiantes comprobamos que tienen mucha capacidad para afrontar nuevos retos, dada la situación de aislamiento de nuestras organizaciones en la actualidad y que contamos con grandes iniciativas por parte de ellos para poder continuar aportando a nuestras organizaciones. Hay que dar, hay que recibir, hay que ponerse en los zapatos del otro y crecemos todos, profesional y personalmente. Felicitaciones nuevamente. Indudablemente esta será la semilla para esa segunda gran etapa de sus vidas, que será la vida laboral, la vida profesional y en la cual estoy seguro que cosecharán muchísimos éxitos. A todos los supervisores, tutores, a los profes que le metieron el corazón al seguimiento de nuestros estudiantes en esta situación, de corazón y desde el Departamento de Prácticas, muchísimas gracias y un abrazo gigante a todos. Ustedes también le aportaron mucho a este proceso.